Horrible, ¿ah? Yo tengo, yo me voy a ir del país, ahorita el último, y fíjate que no he podido, este, tener efectivo para irme ni siquiera para la frontera mía y yo, ¿ah? Entonces, ¿qué es eso? ¿Ya hasta cuándo? ¿ah? Todos, a mí se roban el dinero, no sé, no sabemos ni qué hacen con el dinero, ¿ah? Todos los días sacan un billete, ¿y dónde está el billete? ¿Por qué no lo vemos? ¿Dónde está el billete? En ningún lado, ¿por qué no lo vemos? No, de verdad, esto está, pero caótico, caótico, entre más días. ¿Se va del país por vacaciones o para vivir fuera? No, para estar afuera, para poder adquirir, este, algo para mi familia, porque así no se puede, ¿ah? Yo soy comerciante y me tengo que ir porque ya no me va a gastar dinero, ¿ah? Ya ni comer, ni, he bajado como 10 kilos ya. No, chica, demasiado, de verdad. Por ejemplo, ¿usted se mantiene con un sueldo mínimo, un poco más, o cómo hace? Míjica, con un poco, bastante, porque aquí nada alcanza. Todos los días vas a comprar y todos los días un incremento más y más de la comida y de todo lo que vas a comprar. Esto no es inaudito. ¿En qué se va hoy un sueldo mínimo? Muchas gracias.